Cuba Información Parece que toma fuerza la estrategia del carril 2 del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Algo así como el lobo vestido de caperucita roja para destruir por vías políticas a la Revolución Cubana. Recordemos que entre 2009 y 2012, durante el actual gobierno de Obama, cada año se asignaron 20 millones de dólares para financiar todo tipo de programas de desestabilización política en la isla, al amparo de la llamada Ley para la Democracia en Cuba. En el 2013 bajó a 13 millones, pero en 2014 y 2015, ya en proceso de diálogo bilateral, volvieron a destinarse 20 millones y este año, curiosamente, se ha elevado el presupuesto hasta los 30 millones. A todo esto se suma el coste de radio y televisión Martí, 797 millones de dólares desde 1984. Un ejemplo entre decenas de proyectos de injerencia es el de las becas de la organización World Learning, con el objetivo de influir políticamente en jóvenes de la isla. Ha sido noticia por su amplio rechazo en centros de enseñanza de todo el país. Pero el carril 2 necesita el carril 1. Desde 2009, el gobierno de Obama ha impuesto 49 multas a entidades estadounidenses y extranjeras por violar el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, por un valor total de 14.397 millones de dólares, una cifra récord en la historia. Tras los anuncios del 17 de diciembre de 2014, cuando se inició el proceso hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, han sido multadas 8 entidades por valor acumulado de 2.836 millones de dólares. Entre ellas, hay poderosas multinacionales como Halliburton, carril 1 del bloqueo, carril 2 de los programas de injerencia, ambos a pleno rendimiento. La pregunta parece obvia. ¿A qué juega en sus últimos meses de mandato el presidente Obama?